Confía en Dios, nada detiene ese corazón. Ya son las 10 con 23 minutos en toda la Argentina, como habíamos adelantado. Está con nosotros aquí en el estudio el padre José Funes, doctor en Astronomía, jesuita, por supuesto, estuvo a cargo durante muchos años del Observatorio Vaticano, la Especula Vaticana, como se le llama esta institución, reconocida muy científicamente por la trayectoria que tiene. Uno de los observatorios más antiguos del mundo. Padre José, te saludamos, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Javier, muy bien. Muchas gracias. Bueno, lo hemos invitado al padre José Funes para hablar de la inteligencia artificial, porque él, desde la cátedra, una de las cátedras que lleva adelante en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, está planteando un ciclo de clases abiertas sobre la inteligencia artificial, sus aplicaciones en el ámbito de la medicina, de la salud, en la filosofía, en el pensamiento, en el lenguaje, porque, como decíamos, está influyendo la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida. Y contábamos, padre, esta mañana de dos fenómenos que han generado la preocupación en el Papa. Dos fenómenos, entre tantos otros, vinculados con la aplicación de la inteligencia artificial. En el caso que planteábamos hace un ratito, por ejemplo, en la industria bélica, en esto que han dado a llamar bombardeo enjambre, por ejemplo. Bombas que van en drones, manejados por inteligencia artificial, que, mediante esta tecnología, son capaces de identificar a las personas por sus características faciales y eliminarlos personalmente, podríamos decir, sin generar daños colaterales que ya no son humanos, sino que pareciera que lo que preocupa o lo que se ha convertido en daño colateral es el edificio, es la vivienda, porque dicen, bueno, eliminamos directamente a la persona sin generar otros problemas. Y la otra aplicación que está generando preocupación también, y la mencionaba el filósofo Eric Zadine en uno de sus libros y en varias conferencias, es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los depósitos y almacenes de la empresa Amazon en Estados Unidos, donde muchos de los empleados trabajan con una tableta así como esta que les va diciendo exactamente a dónde tienen que ir, cómo movilizarse, en qué tiempo, convirtiendo al ser humano prácticamente en un robot. Es decir, la tecnología robotizada, automatizada, que es la inteligencia artificial, convierte en robots al ser humano. Estas son algunas de las cosas que generan preocupación, el Papa Francisco lo ha manifestado, tanto es así que lo va a repetir a esto seguramente en la próxima reunión del G7, donde ha sido invitado a hablar de esta circunstancia. ¿También te preocupa, padre, a vos estas aplicaciones, entre otras? Me preocupa, pero no hay que tener miedo, no hay que tener una actitud temerosa frente a esto, sino tener un pensamiento crítico y saber cómo utilizar esta herramienta. Comienzo por lo que el Papa Francisco ha ido manifestando recientemente sobre este tema y después tal vez amplíe un poquito más. El año pasado hubo una entrevista que el Papa dio a Telam y en esa entrevista la periodista le preguntaba por los cambios acelerados que se dan en la tecnología. Y el Papa le responde y le dice, me llama la atención y me parece muy bien la palabra acelerado. Entonces después el Papa continúa y dice que los cambios no pueden ser acelerados, sino que los cambios se deben dar de tal modo que nosotros podamos asimilar como seres humanos. Entonces aquí hay un punto que es importante porque me parece que en general la sociedad, no solamente aquí en Argentina, no estamos preparados para la rapidez, para la aceleración de este cambio de la inteligencia artificial y la tecnología en general. Y bueno, el Papa ha dedicado también el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero sobre este tema y el próximo mensaje que es la Jornada de las Comunicaciones Sociales, que para ustedes es tan importante, que es el Día de la Ascensión del Señor, también habla sobre este tema. Bueno, entonces hay varios puntos de los que tenemos que reflexionar. Uno es, bueno, ya lo mencionaste, el tema de las armas. Yo diría, bueno, la guerra históricamente siempre deshumaniza, pero este tipo de guerra todavía deshumaniza más, porque la guerra ya de hace años no es una cosa del presente, se decide en salas donde hay computadoras, ¿no? Entonces yo estoy manejando un dron, tiro un misil, me cruzo la vereda del frente, tomo un café, vuelvo. Entonces el impacto no es lo mismo humanamente que la lucha personal o ver a la víctima o ver las desgracias que provoca la guerra, ¿no? Entonces todavía hay una deshumanización mayor sobre este tema. Bueno, y además que podamos perder el control de esto, porque hay uno de los temas de la inteligencia artificial, es que los objetivos no estén alineados, que no estén alineados con los objetivos que le puso el programador, digamos que por algún momento, por algún motivo, se disperse esa misión inicial que tenía, ¿no? Y el otro tema, también uno de los tantos temas, el tema del trabajo, pero el de la desinformación, ¿no? Que es un problema muy serio en la vida de todos los días. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo nos informamos nosotros, ¿no? Buscamos noticias que confirmen lo que yo pienso, no me dejo cuestionar por otras fuentes de información. ¿Cómo me gustaría saber, no? Cómo nos informamos, si es por un hilo de Twitter, por una imagen de Instagram, y tal vez ahora que están generadas por inteligencia artificial, y que como se dice, son fake news. Hasta se puede generar videos, como se sabe. Y esto tiene un efecto concreto en las campañas electorales, ¿no? No solamente aquí en la Argentina, sino ya está probado. Entonces, bueno, estas cosas son preocupantes, y creo que esto, digamos, cómo se sale de esto, es con educación. Ayudando a formar un pensamiento crítico, sabiendo utilizar la inteligencia artificial, porque es una herramienta muy útil, pero una herramienta que evoluciona por sí misma. Un martillo también es una herramienta, pero no evoluciona por sí misma. Aquí no sabemos dónde va a terminar esto, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil frenar esto, creo que no hay modo de frenarlo. Sí, lo que tenemos que pensar en regulaciones, hay mayor inversión en educación, por ejemplo. Cristian, Ceci, si quieren sumarse, hay muchas cosas, este tema tiene tantas aristas que, bueno, hacen que uno tenga un montón de preguntas. Sí. Buen día, Padre José, cómo estás, bienvenido al programa. Hay, es cierto, como dice Javier, tantas preguntas, tantas consultas, porque es una herramienta. Entendemos que la inteligencia artificial se ha instalado en distintos ámbitos de la vida, del quehacer. Los alumnos, ¿por qué partes se interesan más? Acudo al profesor en este caso. ¿Qué es lo que más buscan a través del conocimiento de la inteligencia artificial? Yo creo que ha cambiado mucho. Yo me recuerdo cuando era alumno de secundaria que nosotros para calcular un logaritmo teníamos que usar la tabla, no podíamos usar calculadora. Entonces, ya eso no existe más. Uno trata de, como alumno, me pongo de resolver una pregunta, un problema del modo más rápido posible, no es más fácil posible. Entonces, yo a los alumnos les permito utilizar la inteligencia artificial. Los invito a que utilicen la inteligencia artificial, pero de un modo crítico. Entonces, yo les pongo dos condiciones para utilizar la inteligencia artificial. Primero, que entiendan cómo funciona. O sea, si en un parcial utilizan la inteligencia artificial, yo les puedo preguntar a ellos, que me expliquen, en términos sencillos, por supuesto, cómo funciona la inteligencia artificial. Y segundo, que en la respuesta, ellos sepan explicar el sentido de la respuesta. Porque yo les digo también, así rápidamente, el CHAT-GPT, uno de estos grandes modelos de lenguaje, repite, es incapaz de darle sentido a las palabras. No tiene un horizonte de sentido. Repite, eso sería bueno entender, que son modelos de lenguaje que calculan probabilidades de palabras. Entonces, para decirlo rápidamente, un lorito, ¿no? Entonces, los alumnos no pueden ser como el lorito que repiten la respuesta del CHAT-GPT, sino que tenemos que darle sentido. Dicho esto, yo lo utilizo y a mí me asombra, cada vez me asombra más, la capacidad de síntesis que tiene. A veces yo le hago preguntas, que relacionen conceptos, y temas que a mí me han llevado años o muchas lecturas, en fracción de segundo, una respuesta que tiene sentido, por supuesto, después uno tiene que verificar que no, como se dice, que no esté alucinando. Alucinando quiere decir que dé cualquier respuesta, ¿no? Entonces, que tenga sentido lo que diga. Que ocurre. Y que ocurre también. Entonces, bueno, hay que asegurarse en la medida de lo posible de que la respuesta tenga sentido. Ahora, los seres humanos también alucinamos. Muchos periodistas también son todo. No me quiero ver. Y políticos también. Entonces, no nos asombremos que el chat GPT no dé una respuesta correcta. Es también como un espejo donde nosotros miramos. Nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el chat GPT va a devolver lo que ha aprendido de nosotros, de las bases de datos, de lo que hay en Internet. Tiene sesgos también, como nosotros, los seres humanos tienen sesgos, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas precauciones, yo creo que hay que animarse a utilizar. Y, bueno, la educación ya cambió, está cambiando rápidamente. Y muchas carreras no son ya como eran antes. Porque, digamos, el derecho, contadores, la cuestión. Entonces, antes a lo mejor había un estudio con 10, 15 personas, abogados, jóvenes, estudiantes. Y ahora, bueno, el chat GPT lo que hacía antes una persona lo puede hacer en fracción de segundos, ¿no? Entonces, no hay que asustarse, pero sí hay que pensar las carreras universitarias, la vida, con todo este desarrollo, ¿no? Padre José, vos como sacerdote jesuita, que seguro tienen esta mirada del discernimiento, venís hablando ahora también del pensamiento crítico, como docente, ¿qué tres puntos nos podrías dejar como claves para poder afinar nuestro sentido crítico? Algo dijiste recién, este tema de poder verificar, pero, ¿con qué espíritu, con qué mirada crítica, qué puntitos podemos tener para los docentes y para los padres, que se ven llevados por delante muchas veces por el trabajo que realizan sus hijos cuando quieren utilizar la inteligencia artificial para la secundaria o, por ahí, jóvenes ya, para la universidad? No tengo respuestas mágicas. Pregúntale a chat GPT en todo caso. Cristian, perdón, utilizó, pero le pregunta más o menos un prompt, porque te dijo tres puntitos, como generalmente recomiendan de hacerle al chat, ¿no? Yo creo que el discernimiento espiritual es muy importante y muy actual, además. Entonces, me parece que tenemos que discernir la acción de Dios en este momento de la historia. Aquí le hablo a los creyentes. ¿Dónde está actuando Dios en este desarrollo tecnológico de este momento? Porque los que creemos en Dios sabemos que Dios está presente y actúa en la historia. Entonces, bueno, discernir la acción de Dios en la historia. Segundo, ¿qué es lo que nos hace más humanos o nos aparta o nos vuelve o nos deshumaniza, ¿no? Y esto vale para todos. Pero claro, ahí entonces hay una concepción antropológica. ¿Cuál es el... ¿Qué idea del ser humano tenemos? ¿Es un ser humano que vive en una sociedad que se guía, juzga, evalúa por las leyes del mercado? ¿Es solo eso? ¿Es el déficit cero que nos va a salvar de todos los problemas sociales, culturales? Entonces, son preguntas muy de fondo. ¿Cuál es la imagen que tenemos del ser humano? Entonces, ¿quién nos humaniza y quién nos deshumaniza? Y tercero, la educación. Que en esto, bueno, la semana pasada fue la marcha por las universidades. Yo hago esta comparación. Ustedes vieron la película Jurassic Park. Bueno, hay dinosaurios que son enormes, que se mueven despacito, ¿no? Estas son las instituciones hoy, las grandes instituciones, puede ser una universidad, puede ser algunas instituciones también de la Iglesia Católica, ¿no? vamos a lo mejor en la dirección justa, pero vamos muy lentamente. Y por otra parte, tenemos las tecnológicas, OpenAI, que es la que hace ChatGPT, Microsoft, Facebook, bueno, todo esto, Google, y son como velociraptors, ¿no? que van rapidísimos. Entonces, tenemos que tener presente esto. Y que se comen a las otras. También, sí. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de esto. y yo creo que parte de la crisis actual de que vivimos en la Argentina, pero esto es una opinión personal, es una gran crisis de las instituciones, ¿no? Están en instituciones sociales, políticas, religiosas. O sea, que no es solo una mirada práctica, sino es una mirada más profunda, filosófica, antropológica. En eso, por último, la educación, ¿no? Y ahora, la educación yo pondría, hubo una regulación imposible, ahora todos se desregulan, pensar en regulación, pero la Unión Europea en esto está más avanzada. Poner cierto impuesto a estas empresas tecnológicas que vaya a educación, que vaya a formar a las jóvenes generaciones en el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y con esto termino. El peligro también de esto, de los más jóvenes, de los adolescentes, y aún de los adultos, ¿no? Que busquemos respuestas a nuestros problemas psicológicos en el chat GPT. Esto, yo creo que ya está, o sea, hacer tipo de psicoanálisis, por ejemplo, consulta, consulta. A veces a mí, no es que me sorprende, me llama la atención, yo diría que a veces de nuestros familiares, de nuestros amigos, de personas más cercanas, sabemos más, por lo que leemos en el perfil de Instagram, de lo que sabemos en el diálogo. ¿Cuánto saben los padres de sus hijos? Entonces, yo todavía hice un bautismo, un bautismo de un chiquito de dos o tres años. Y en el momento de la paz me acerco a la familia para saludar. Y yo me pregunto, ¿dónde está el bautizado? Y estaba en el banco de la iglesia con el celular, ¿no? Entonces, si uno va a cualquier lado, ¿qué hacen los padres para que se entretengan en el celular, y qué hacen con un adolescente? Yo no digo que no hay que usar las redes sociales o la inteligencia artificial para el colegio, cuesta más que los docentes, no adaptemos más a esta realidad que los mismos alumnos. Pero bueno, claro, no lo vamos a resolver en estos minutos. A propósito de esa profundidad que tiene este desafío global y de esta época, yo te propongo que les propongo a todos los que nos están escuchando y viendo, padre, que escuchemos, son tres minutitos de una parte de la entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia, director de Editorial Perfil, al filósofo y ensayista francés Éric Zadín, o Éric Zadam, vamos a ver, según la pronunciación, la fonética francesa, hablando de algunas de estas características que están transformando la cultura y la vida humana. lo escuchamos, Diego, por favor. Estamos frente a sistemas que evalúan situaciones en tiempo real. Doy un ejemplo muy simple. La aplicación Waze, que casi todos usamos, adquirida por Google a una startup israelí en 2005, ¿qué hace esta aplicación? Es como muchos otros sistemas, otras aplicaciones, otros dispositivos tecnológicos que evalúan el estado del tránsito en tiempo real a velocidades infinitamente superiores a nuestras capacidades cognitivas y que revelan hechos que nuestra conciencia ignora por completo. Nadie sabe que hay tal cantidad de vehículos, tal volumen de tránsito. Waze evalúa eso, pero también sugiere tomar tal itinerario en lugar de otro. Esto cambia la relación con la experiencia, cambia la relación con lo real, con los otros, con el espacio, en la medida en que cada vez más los distintos sistemas nos revelan hechos, diagnósticos y evaluaciones en tiempo real del estado de las cosas, además de indicar las acciones que deben realizar los individuos. Compra tal zapato, ve a tal lugar, conoce a tal persona. En síntesis, es este acompañamiento de la vida lo que permite una nueva era del comercio que casi podría radiografiar nuestras almas, nuestras mentes para interpretar continuamente lo que se supone que nos conviene y decirnos casi como por arte de magia eso es lo que necesitas. Por tanto, la primera consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos 15 años es lo que he llamado la mercantilización integral de la vida, o sea, sistemas que nos sugieren continuamente tales acciones y no otras generalmente con el objeto de defectuar transacciones comerciales. La segunda gran consecuencia es lo que he llamado la hiperracionalización de la sociedad, es decir, que los sistemas encuadran la acción humana. Te doy un ejemplo. En los almacenes logísticos de Amazon hay sensores, sistemas de inteligencia artificial que interpretan la ubicación de los operarios en tiempo real. Mediante señales de audio o tabletas que les van dando órdenes al tiempo que los reducen a robots de carne y hueso, los mandan a buscar tal artículo de tal armario para volver a colocarlo a determinado ritmo en tal palet. También esto se ve propulsado por la inteligencia artificial dotada de ese poder de recomendación. Digamos, que cada vez más esto encuadra los gestos y por ende impone normas, normas de producción, de conducta y una organización cada vez más enmarcada del curso de los asuntos humanos comunes. Mercantilización de la vida fue uno de los términos que usó y robotización también del ser humano sigue, es muy recomendable esto a quien quiera verla, pone Erick Zadán con Fontevecchia en Google, está toda la entrevista allí, vale la pena, no sé padre, él es muy crítico de la inteligencia artificial y de lo que los seres humanos le estamos entregando a la máquina automatizada, sobre todo el lenguaje, dice que nunca en la experiencia de la humanidad el hombre le había entregado esta capacidad a alguien que no es un ser humano, digamos, ¿no? Sí, hay varias cosas que se pueden decir, así trato de, cuando hablábamos de la guerra, ¿no? Pero ahora es cada vez más difícil distinguir lo que es la realidad de la realidad aumentada o la realidad virtual, entonces, es uno de los temas que hemos tratado el año anterior y también en el curso de filosofía y naturaleza, es un problema que es real y que es la realidad Facebook, Instagram o la realidad el colegio, mis compañeros, mi familia, mis hijos, ¿cuál es la realidad en la que vivimos? Y después, bueno, los celulares son parte de nuestro cuerpo y de nuestra mente, si no tenemos celular en la mano, es como que nos falta algo y además nuestro modo de la memoria como utilizamos aquí, ¿quién se acuerda un número de teléfono casi? Entonces, es todo un cambio bastante profundo. Yo creo que es inevitable esto, o sea, ¿quién está dispuesto a renunciar al uso de algunas aplicaciones que son importantes para ser bien esencial del banco o de cómo uno paga y eso estamos entregando constantemente los datos y si no entregamos esos datos estamos fuera del sistema. Entonces, medio como no se puede vivir de otro modo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que hay que ser crítico pero asumir también que estamos viviendo en esta cultura, en este mundo y termino, Yuval Harari, este famoso filósofo, en realidad es un historiador, filósofo, escribió hace el año pasado en el New York Times un artículo que llama también, es muy crítico por el desarrollo de la inteligencia, pero hay un cambio también en la cultura. la inteligencia artificial puede generar música, puede generar imágenes, puede generar relatos, entonces, hay en el modo en que nosotros estamos, que asimilamos, que nos hace parte del ser específicamente humano, escribir un relato, dejarnos conversar por un relato y ahora nos convence la inteligencia artificial, el chat GPT, y esto tiene implicancia también en la política, pero entonces que vamos a dejar de utilizar la inteligencia artificial, yo creo que es imposible detener a los velociraptors para decirle una cosa, entonces, mejor colaborar con ellos de un modo que sea conveniente y bueno, para esto se necesita un acuerdo no solamente en un país, sino un acuerdo global, porque va más allá de la frontera de esto y por eso me parece muy bueno que el papo Francisco sea invitado al G7 y que lo escuchen, ¿no? Javi, padre, tenemos algunos mensajes de gente que se va sumando con sus aportes, dice, respecto del ejemplo del uso de la inteligencia artificial para tiempos de producción, eso se hace hace décadas, dice, se usa, un jefe decide, dice, solo basta ver una línea de producción automotriz o cualquier laboratorio, si me preocupa sobre las variables que la inteligencia artificial tome las decisiones, en la aplicación de la guerra, debería usarse más que la inteligencia, el corazón, antes de decidir la propia guerra. Bueno, Carlos de Cava, y yo quería ir un poquito a esto también, padre, con una pregunta, en esto que ha expresado el Papa, que le preocupa tanto, los valores éticos, ¿cuáles son los valores humanos que podrían verse más lesionados con el uso indiscriminado de la inteligencia artificial? Y que yo diría que le confiemos a algunas decisiones que son propiamente humanas y que se refieren al futuro de la humanidad. Es más fácil, porque implica emocionalmente que consume menos que tomar una decisión a quién bombardear. Si le toma la inteligencia artificial, todo el trauma que ocasiona la guerra y tomar esta decisión y estar en el campo, no lo voy a experimentar del mismo modo. Si un médico le comunica a un paciente algún pronóstico reservado, serio, eso de algún modo también me imagino que al médico lo toca humanamente, pero si dejamos que la inteligencia artificial haga todo absolutamente, que no haya un espacio todavía de humanidad, a eso me parece que se complican las cosas. Muchas veces nos pasa, padre, vos recién hiciste hincapié en decisiones que son realmente muy fuertes en torno a la medicina, uno puede pensar también en torno a lo que es el sistema judicial, uno puede decir bueno, le doy a la información para que define el veredicto, bueno, gravísimo, pero uno dice en el fondo hay rapidez, hay practicidad, hay un sistema más completo de información que se puede lograr, esto me da más tiempo, ¿por qué no? Está claro, paso un aviso, ya que esperemos que estamos haciendo un libro con mi equipo de investigación sobre este tema, el futuro de la humanidad y uno de los que contribuye es Armando Andret, que es especialista en derecho y la visión jurídica, así que recomiendo después el libro cuando llegue el momento porque digo, yo no soy experto en eso, claramente que hay ventaja, si yo voy a hacerme una ecografía y bueno, ahí lo siento por los especialistas en diagnóstico de imágenes, pero bastaría un técnico digamos que maneje la ecografía y la inteligencia artificial tiene en su memoria en sus datos 500.000, 200.000 imágenes entonces puede escribir un informe en fracción de segundo pero bueno, hay instancias en eso Enrique Majul va a hablar en esta serie de clases en que se requiere la humanidad, pero también no nos vayamos a estos extremos vamos a los extremos a la vida concreta si yo no soy capaz de aconsejar a mi hijo adolescente o mi hija adolescente y le digo o lo refiero a que responda a sus cuestiones más fundamentales con el chat GPT estoy claramente yo me imagino que para un papá o una mamá dar ciertas explicaciones explicar ciertas decisiones tiene un costo efectivo y emocional entonces yo lo delego a la inteligencia artificial y bueno nos vamos a deshumanizar entonces de nuevo vuelvo a lo del discernimiento espiritual que es lo que más me conduce a ser más humano y que es lo que más me aparta me deshumaniza de ser humano pero bueno en eso está el concepto que entendemos por ser humano bueno si siempre la empatía se supone que siempre tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial es empática si habría que preguntarle habría que preguntarle padre a las víctimas de las bombas de enjambre cuán empática es yo siento mucho basta cuando uno yo a veces me quejo el chat puede ser empático claro el chat expresa empatía expresa lo siento busca agradar digamos simula digamos esa es la palabra no es empática simula empatía está preparado para poder está preparado está pensado un buen ser humano buen ser humano digo buen técnico que ha preparado es un call center perfecto claro tal cual tal cual bueno hablaste mucho y dijiste padre que hace falta una de las cosas más importantes en esto es la educación por eso es que allí la facultad de filosofía y humanidad desde la universidad católica de Córdoba desde allí has planteado vos y has organizado y están llevando adelante una propuesta muy interesante de clases abiertas inteligencia artificial en filosofía de la naturaleza contanos por qué en ese contexto bueno el curso de filosofía de la naturaleza trata de desarrollar en los alumnos de filosofía y también de teología porque es parte de la carrera de teología un pensamiento crítico en relación a la naturaleza al cosmos entonces hay otros cursos que son más de antropología esto ya hace referencia a la naturaleza pero como hemos estado hablando nuestra visión del cosmos nuestra visión de la naturaleza necesariamente cambia también nuestra visión antropológica y parte de la relación con la naturaleza con el mundo es la tecnología desde el comienzo los seres humanos buscamos herramientas para interactuar con el ambiente entonces parte de este curso es la filosofía de la naturaleza que es preparación también para teología y la creación y como hemos estado hablando este es un tema fundamental me parece en este tiempo entonces lo vamos a abordar este año con los especialistas que hemos invitado y para porque son la verdad prestigiosos las personas que vienen sí, sí, lo podemos decir aquí, por ejemplo el miércoles 15 de mayo a las 10.30 inteligencia artificial paradigma neuronal y desafío futuros va a estar a cargo del doctor Francisco Tamarit que es un investigador muy reconocido que fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba que trabaja por supuesto en el Instituto de Física Enrique Gaviola que es de doble dependencia de la Universidad Nacional y del CONICET después el lunes 20 de mayo también siempre a las 10.30 ¿cuál es el futuro de la interacción humano-computadora? a propósito de lo que preguntaba Ceci recién de los valores humanos esto va a estar a cargo del doctor Hugo Leonardo Rufiner así se dice Rufiner que es del Instituto de Investigación en Señales Sistemas e Inteligencia Computacional del Departamento de Informática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral también de doble dependencia CONICET el miércoles 22 de mayo 10.30 Inteligencia Artificial y la Nueva Medicina a cargo del doctor Enrique Majul que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba que es director académico de la Clínica Universitaria Reino Fabiola y que sabe muy bien en la práctica cómo se está llevando adelante ya y cómo se aplica la inteligencia artificial y lo que viene para el futuro y por último el miércoles 29 de mayo cognición y lenguaje los debates en torno a la cuestión de la singularidad humana evidentemente aquí la doctora Carolina Escoto también ex rectora de la Universidad Nacional de Córdoba investigadora del Instituto de Humanidades va a hablar de esto que decíamos del tema del lenguaje nosotros pensamos por el lenguaje si no tuviéramos lenguaje no podríamos pensar no seríamos plenamente humanos en ese sentido todo esto se va a poder seguir presencialmente pero también digo para quienes estén en otras provincias incluso en otros países con modalidad virtual a través de Zoom para saber bien a dónde está esto tienen que entrar en el sitio web de la Universidad Católica de Córdoba en la agenda en la agenda exactamente allí está Cristian ya lo sabe Cristian utiliza inteligencia artificial y natural que es la que yo no tengo esa es la más difícil de utilizar exactamente y allí buscando en agenda justamente buscamos el 15 de mayo y ahí están todos los datos inclusive el link para poder conectarse a Zoom y participar de manera remota de manera virtual bueno padre gracias por esto gracias padre por venir y por generar estos estos espacios de reflexión de conocimiento que nos ayudan a ser un poco más críticos me parece que es la gran coincidencia ante una cuestión tener una actitud crítica no de crítica de cuestionar absolutamente todo sino de decir bueno para ver discernir en el evangelio dice no Jesús analicen todo y quédense con lo bueno gracias padre gracias me despido yo también hasta mañana gracias bueno nosotros vamos preparándonos para este recreo especial que tenemos tenemos un concierto lo queremos invitar especialmente a todos a disfrutar son varios cantantes recién en el adelanto estaba Pablo Martínez por ejemplo llegará Celinés Verónica Sanfilippo Joaquín Chávez concierto Vía Cantos en el Solo por Hoy los trabajos en el techo